Pasándolo bien, yo me pongo a analizar y yo soy siempre quien cuento qué me pasa y tú no te cuentas nada, tú no cuentas nada de tu vida, qué te ha pasado, nada No, porque aquí es quien le pasa de todo, es que a mí no me pasan a vivir más aburrida que un domingo en Caigüila a las 5 de la tarde, ya no, no pasa nada Algo tiene que pasar, o para mí que tú tienes un secreto y no lo crees No, 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 es que te pasa de todo, por favor Y nosotros seguimos aquí disfrutando en Ikea Y como siempre, vamos con una sección que nos muestra un poco a surfiar la inflación Por eso doy el pase a la hermosa, bella y consentida, Leymar López Ay, me parece muy tarde cuando me dicen cosas Por supuesto que sí, pero ya más que todo después de Semana Santa Es muy importante saber cómo vamos a surfiar esa economía en esta semana Que ya comienza el trabajo en los estudios y retomando cada una de nuestras actividades Vamos a ver que nos lleve nuestra papá el día Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Instagram En arroba Gerencia para Todos Hoy vamos a continuar conversando con el doctor José Dorroche Directivo de la empresa Seminarium Y quien tiene una metodología que hemos visto en diversos programas ya Que da resultados eficaces para organizarnos mejor Ser más productivos E inclusive si es posible Tener mejores ingresos O planificar lo que podría ser nadie en nuestra vida Como el área económica Vamos a un siguiente nivel en cuanto a las explicaciones que hemos dado Vamos al modelo de planificación natural Por favor, por favor hablamos de su expresión El modelo de planificación natural es un proceso que como dice un hombre Es natural pero no es normal Usualmente esto es lo que sirve para desarrollar actividades de planificación estratégica Y sobre todo para desarrollar líderes A veces cuando estamos en una reunión Alguien nos dice Bueno, vamos a dar ideas inteligentes sobre tal o cual tema Y no necesariamente ese es un punto para empezar El modelo de planificación natural tiene cinco pasos El primero de esos pasos es propósito Definir qué es en realidad, qué es lo que se quiere Quiero nuevos ingresos Quiero nuevos ingresos Quiero alcanzar el 30% del mercado Quiero tener una exposición de tantos millones de olivares Pero tiene que estar claramente definido El segundo elemento Rafael es hacerse una imagen de lo que es el éxito absoluto Yo tengo que visualizar qué es ese éxito absoluto El hecho de visualizarlo me va a causar tensión Y esa tensión viene producida por la comparación entre mi presente Y esa visión, esa imagen que tengo del futuro Esa tensión que se genera ahí es lo que va a generar una catarata de ideas Catarata de ideas desordenadas Pero catarata de ideas es lo que se llama una tormenta de ideas Así es, eso es lo que va a generar entonces De manera desordenada y sin compromiso Identificar cuáles son las herramientas que otorgarán Hay que capturar ahí Fíjate que ya no está relacionando Eso justamente coincide con la prioridad de nuestro modelo Carlos Blanca, el mercado de organizar reflexionar y en el tratamiento Pero este asunto Usualmente son asuntos un poco más complicados Yo necesito brindarme un poco más Por eso lo separamos en el modelo de planificación Natural que tiene propósito, visión, ideas Estructura y aproximación El cuarto paso es estructura Y es decir, ok, de estas 10 cosas que yo puedo hacer ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es lo que voy a hacer? Por cierto, aquí en el caso para todos No recomendado es que los objetivos caigan por gravedad Es decir, que el primero retiro lo alcance Y el segundo, cumplido el primero por gravedad Llega el segundo Esa es la manera de hacerlo Porque tú intuitivamente sabes cuál es el primer paso Pero tú tienes que concientizarlo Y entender que ese es el primer paso Y ese es el que va a hacer Nosotros tendrán después, una vez que decante el primero La última parte es la que ya conocemos De justamente los cinco casos anteriores Que es la aproximación ¿Qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer? Para poner este asunto en movimiento El asunto es que ponerlo en movimiento para que siga Si ese asunto no sigue, me genera estrés Pero no es que no hablamos de productividad Y a veces ejecutamos cosas y no las pensamos Esta metodología nos permite ser más productivos en el pensamiento Y después en la ejecución Exactamente De alguna manera nosotros hemos trabajado haciendo re-coaching a presidentes de empresas E inclusive en un matrimonio Entonces esta cosa más complicada para una pareja que está a punto de casarse Lo que es planificar a la mejor Aplicando esta metodología puede hacerlo mejor Y le puede resultar que sea más feliz Te lo aseguro Absolutamente que sí Muchísimas gracias Gracias a la segunda clase Al doctor José Borges Y el tío de Seminario Por estar con nosotros aquí A ustedes amigos Apliquen la herencia en su vida para ser más felices Bueno, ya pudieron ver excelentes estos cinco pasos Es totalmente cierto La planificación es muy importante Y ya saben No pensaron que lo pueden hacer hasta en una boda Espero que lo hayan tomado muy en cuenta Yo quiero saber si Hochi y Adriana planifican realmente Claro que si la planificación Saben que hace un pasaje Escuche que se dice mucho que los japoneses o los asiáticos Son personas más inteligentes del mundo Y es totalmente falso Son personas más planificadas y constantes En cada uno de los aprendizadores Esa diferencia es muy importante Ahí está Recuerden conectarse a través de nuestras redes sociales Arroba Y que hay de nuevo también Arroba Canal Piso Y para escuchar todos sus comentarios Por acá saludamos Arroba Michelle57 Que nos saluda Gracias Michelle En sintonía también Alvis Alfonso Piso Contrera Que nos dice Que ella invitada Alexandra Un beso para ti Saludos Y bienvenida Que hay de nuevo Ahí está Digoqueándose ¿Qué tal? Y todos nos esperan acompañar acá Durante toda la semana ¿Está viendo nuestro siguiente invitado? Claro que sí Junto al Coco Vamos a presentar Todos en la obra Gritadero Express Adelante Coco Así es Así es Segundo compañeros Actores Y ya estáis Y ya estáis